¡Suscríbete! Jueves 29 de septiembre en todos los cines y va a estar también en la plataforma Amazon Prime a partir ya de lo que es el mes de octubre. Particularmente creo que al principio no estaba tan iniscuida en lo que era la película y después cuando vi el tráiler digo, sí, tengo que ir sí o sí. La verdad es que fue un cine a sala completa, la verdad donde muchas personas de las que estábamos en la sala aplaudimos la película y también hubo muchas emociones en juegos, también muchos de los espectadores no, estuvieron involucrados emocionalmente. En cuanto a esta película, la verdad que en cuanto a la actoral, tanto Darín como Peter Lanzani me parece que fueron actuaciones sublimes y la película obviamente que en lo que fue la opinión pública y mediática también vino a ser un antes y un después. Creo que hubo muchos medios que empezaron a sojuzgar el porqué seguimos hablando de esto porque la película obviamente para los que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de tener algún contacto, de verla todavía, esta película habla digamos de los juicios que se hacen en el año 1985 donde un tribunal civil va a juzgar a los jefes de las tres etapas de la dictadura y donde más que nada se hace un foco digamos en cómo fue el aspecto jurídico y creo que fue muy bueno tener esa perspectiva porque siempre por ahí a lo mejor hemos tenido otros tipos de enfoques si bien más orientados a lo que fueron los derechos humanos o la voz de las víctimas obviamente que también sumar esto que fue toda la perspectiva jurídica y cómo se vivió por parte de los fiscales creo que fue increíble también están muy bien representados todos los actores de la sociedad como los medios de comunicación en ese momento representaban a la opinión pública todo lo complicado que fue llevar este juicio a cabo digamos la recolección de todo el material, de todas las pruebas creo que es una película que no tiene desperdicio, que es una película que dura 140 minutos y que está realmente muy bien hecha, muy guionada y también como que te abre un debate porque obviamente vos decís por qué seguimos hablando de esto, un juicio que tiene 37 años que sigue siendo contemporáneo en su manera de historia argentina pero creo que seguimos hablando de esto porque los mismos conflictos o los mismos actores que en su momento se encargaron de amedrentar a una parte de la sociedad argentina hoy se han reversionado, hoy a lo mejor no estamos hablando de la teoría de los dos demonios pero sí podemos hablar de discursos de odio, de hecho es algo que estamos viviendo como sociedad y más que nada esto se hace foco en el intento de magnicidio de una presidenta pero creo que no solamente es eso, sino también ir para atrás que las luchas que estaban sosteniendo digamos todos los estudiantes, todos los militantes digamos son luchas que hoy también en día siguen estando en vigencia que si bien los componentes a lo mejor se han modernizado, han tomado otros nombres, otros caracteres hoy también seguimos hablando de educación pública para todos seguimos hablando de la necesidad de que los jóvenes en las villas puedan tener acceso a la educación puedan tener igualdad de oportunidades también se siguen discutiendo los temas salariales, los temas sindicalistas entonces creo que para atrás y para adelante creo que tenemos mucho por discutir que hay una batalla cultural que se está llevando a cabo y que es fundamental digamos que haya una modificación en la currícula escolar que nuestros jóvenes se eduquen porque no es algo menor, no es algo que pasó y ya está sino que para atrás y para adelante como te estaba marcando creo que las luchas son las mismas y que no puede ser que sigamos teniendo los mismos actores y que sigan impunes porque a mí la verdad que ver el periodismo argentino me revuelve el estómago de cómo seguimos permitiendo como sociedad que sigan manifestando e intoxicando la opinión pública y también creo que no podemos continuar con las mismas luchas con las mismas discusiones que no han sido saldadas sino que tenemos que buscar una modificación o sea, te va a parecer una soncera pero el tema de los precios, el tema de la comida es algo que hoy en la Argentina está generando una división y una violencia terrible o sea, no puede ser, desde esta tontera no puede ser que un kilo a lo mejor de papa o de cebolla esté 500 pesos y no puede ser también que sigan poniendo un discurso de el negocio de los derechos humanos a través de los medios porque una película viene a reflejar y no es una ficción es algo que pasó entonces que haya medios que cataloguen esta película como una ficción o como si la democracia fuera un tema cerrado me parece que no es justo no es justo para la historia del pueblo argentino y no es justo para nosotros como sociedad sí los quiero invitar a todos a que vean la película porque les vuelvo a decir, son 140 minutos que no tienen desperdicio alguno donde la verdad que se transversaliza se transversaliza desde lo más ínfimo hay dos testimonios que a mí particularmente me han tocado mucho el primero fue en la película que transcurre el testimonio de Adriana Calvo de Laborde que habla de que ella fue de técnica cuando estaba embarazada de cómo la obligaron a parir en condiciones infrahumanas en el asiento trasero de un auto y cómo no todo el tema de lo corporal cómo te transversaliza como mujer entonces creo que tenemos que estar más atentos que nunca a este tipo de discusiones y también el otro testimonio fue el de Pablo Díaz que si bien el de Pablo Díaz ya había tenido otros encuentros previos donde él habla de María Claudia Falcone y creo que estas películas son necesarias y la verdad es que me encanta la discusión que se genera pero creo que tenemos que tener los ojos más abiertos que nunca lo que está pasando en nuestro país y en la región también Muchísimas gracias Ornella vos te das cuenta que sos la generación que sigue y para nosotros es muy refrescante que seas una vocera de esa generación mirando con ojos nuevos temas que nosotros hemos vivido y sufrido pero que no son solamente un drama nuestro son el drama del país el drama de una generación el drama de Latinoamérica frente a los operativos Cóndor frente a los Henry Kissinger que reciben el premio Nobel de la Paz por ejemplo enmascarando el crimen que hay de los estados que intentan sodomizar a los demás Muchas gracias Ornella Y me convenció No, ese es a usted Me convenció yo creo que los que peinamos canas y que lo vivimos en vivo y en directo bueno, no todos peinan canas Ricardo y yo ni canas peinamos ya pero para ver que hicieron porque nosotros lo vivimos en vivo y en directo y ver si nos convence viendo la película La Mañana del Domingo con Martín García Al amigo, todo Al enemigo, mi justicia ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?